Hola Charpeshaco, ¿cómo va? Soy Churneo y estamos jugando a Skater XL de Ultimate Skateboarding Game. Vaya tela, ya ves, este es un nuevo juego de skate, parecido al Tony Hawk de la Play 1, de la Play 2 y de la Play 3, creo que salió también por la Play 3. Vamos a poder probar aquí, no estoy todos juntos en el canal, porque los creadores de juego me han pasado una key de este pedazo de juego. Como digo, lo vamos a probar. Muchas gracias a los creadores por haber pasado esta key. Lo abrí hace un rato y había un tutorial, así que vamos a hacer el tutorial aquí sencillito, porque es muy realista, el juego no es así acrobático, muy acrobático tipo Tony Hawk, sino que es más bien realista. Y vamos a ver un momento el tema del tutorial, dice controla tus pies, con el stick derecho y con el stick izquierdo controlamos los pies, bien. Para hacer un on y lo pone ahí abajo, se ve el mando de la Play 4, tenemos que ir para abajo, o sea, esto le damos a... déjame intentar. Vamos a ver, a ver, a ver, es para abajo. Y ya está, hacemos un oli, bien, otro oli. Y ya está, perfecto, le damos al... espérate, no. Le damos a omitir, no oli, no oli. Déjate, oli, no oli, no, 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 no. Espérate, déjame intentar. Era para abajo y así, ¿no? Espérate. No, pero no sale. A ver, omitir, es abajo. pero si ya lo hice, si ya lo hice, tío, a ver de. Ah, es con el stick, con el stick, con el otro y arriba, bien. Abajo con el stick izquierdo y arriba, bien. Vale, no lo he hecho, perfecto. Ahora a ver, el chubit. Bien, déjame intentar, es abajo y aquí. Ahí. Hay que darle rápido, agacha y dale, bien. A ver, te agachas con el stick de este y ya está, bien, perfecto, ya está, hecho. Keep flip and help flip. A ver, cómo se hace con el stick, cómo? Abajo, ah, bien, déjame intentar, o sea, abajo y aquí, ya está. Eh, hacia abajo con el stick derecho y le das al izquierdo, ya está, hacia la derecha, ya está. Bien, a ver, giro de cuerpo. ¿Cómo que giro de cuerpo? ¿A qué le da? Se agacha y luego le da R2, a ver, se agacha y luego R2. Bien, se agacha, R2, agacha, R2, bien. A ver, se agacha, R2. Ya está, giro de cuerpo de 180 grados, bien. Ahora para caminar, empujar, dirigir y parar. Con el R2 y con el L2 y con parada, bien. Pasamos a andar, el R2 y freno. Ya está, bien. Establece tu punto de salida, déjame intentar. El punto de salida se establece con... ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Se establece el punto de salida? Ah, con la cruceta. ¡Ah, no! Si lo estaba haciendo, tío. Establece tu punto de control. Body spin, push, steer, stop. Found point. Establece tu punto de salida. Déjame intentar. Ya está, punto de salida establecido. Comprendido, retroceder. Cambiar el ángulo de cámara. A ver, comprendido. Y creo que ya está, a ver. El ángulo de cámara se da con la cruceta. El punto de partida, es decir, podemos seleccionar el punto de partida. Pero esto se hace con el triángulo. Se hace con el triángulo y nos podemos mover a donde caramba. Y lo que voy a hacer aquí, pues, es practicar a los Tony Hawk. Lo que pasa es que aquí no sé si habrá rampas y cosas así. Y te caes igualmente. Te caes comiendo el Tony Hawk, pues, a que vuelves a recuperar. Aquí no hay que coger cintas de casen y cosas así. El juego es muy realista. La verdad es que el juego está muy guapo. Pese a que te pegas unas opciones aquí de flipar, ¿sabes? ¿Puedo montar por las barras igual al Tony Hawk? Pues no puedo. Tiene que haber cosas por aquí, ¿no? Vamos a grindearlas. A ver si las podemos grindear. Vamos a grindear una mierda, tío. A ver, déjame mirar el mapa. A ver si podemos grindear esto, cogiendo carrerilla. Aquí, desde aquí. A ver, venga, vamos, vamos, vamos. No se monta. Bien, salta y aquí. Igual si subo desde arriba puedo hacerlo. A ver. Venga, con el pie izquierdo. ¡Oh, madre mía! La caída me ha recordado al Gazzaclory, D. La caída me ha recordado al Gazzaclory, pero es del tirol. A ver, no puedo grindear esto, aunque sea. A ver. Pero no grindea, tío, no grindea. A ver. Está grindeando. Grindea. Y se cae. Grindea y se cae, pero aquí hay pistas o algo para poder hacer truco, o no hay pistas. Es que no sé si hay pistas, tío. Vamos. Venga, dale. Vamos, vamos, vamos. Eso. Pie izquierdo. Venga, en pepino de rampa. Vamos. Eso es, bien. Baja. Vamos ahí. Muy bien. Podré saltar el coche. ¡Uh! Que me monto en el coche, chaval. Oh, no, tío. Se ha quedado la tía. Buguea. Se ha caído, a suerte. Venga, de frente. En cara. En cara. Casi. Bien, vamos. Se pegó. Es que es más realista, ¿sabes lo que te digo? El tonico era más arcade y este, pues, es más realista. Ya no pasa nada. Está bien. Está bien. Venga, dale con el pie. Vamos. Coge carrerilla. Coge. Con el pie izquierdo. Salta. Bien. Vamos. Que suena de banco y tal y cual. Salta al banco. Bien. No te caigas. ¿No hay tubos por aquí para poder darle caña o qué? Esto es un parque normal y corriente. Bien. Bien, banco ha saltado. Vamos. No te caigas. Uy. Vamos. Uy, casi. Se cayó. Se cayó. Se ha pegado una hortia impresionante. A ver si podemos cambiar de zona. A ver qué vemos por aquí. A ver qué vemos por aquí para hacer el respawn. Mira, aquí tenemos una rampa de skate. Esta rampa está de puta madre. Podemos jugar aquí. A ver. ¿No puedo subirme? Sí, sí puedo. Sí puedo. Bien. O venga, a ver si podemos jugar aquí. Venga, dale. 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 Pero no te montes. Dale la vuelta. Eso es. Vamos. Tírate. Vamos. Dale. Dale. Eso es. Bien. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Bien. Gira. Salta. Vamos. Frieta. Frieta. Carga. Arriba. ¡Ah, Dios! A ver, por favor. Hija mía. Tienes que ir para allá. Pie izquierdo, pie izquierdo, pie izquierdo. Carga. Buena pirueta. Vamos. Buena. ¡Oh! Y se cae de boca. Y se cae de boca. El juego creo que tenía música, pero la he quitado. Pues ya sabéis que los juegos así, tipo Tony Hawk y demás, tienen un montón de grupos. Y lo tengo que silenciar por el tema del copyright. Así que le pondré una musiquita diferente y ya está. A ver. Venga. Frieta ahí. Dale. Dale. V. No te caigas. Está aguantando, ¿eh? Aguanta. Aguanta. Bien. Aguanta. Aguanta. Vamos. Se cae. Se cayó. A ver. A ver dónde podemos tirar ahora. V. V. Si veo que no puede, pues le echo una ayudita con el teleport y ya está. A ver qué más cosas hay por aquí. Y esto es un parque con bancos y no sé qué. Aquí se pueden hacer bastantes cosas, ¿eh? Venga, pues venga, nos venimos aquí. A ver. Vamos. Pero no te bugues, hija, ¿eh? Vamos. Vamos. Tira, tira, tira. Uff. Ahí se ha partido todo el lomo. Madre mía. Se ha tenido que romper toda la costilla la chavala, tío. A ver si podemos ir por aquí. Vamos. Gira. Pero no te ha comido mal la farola, hija, ¿eh? A ver. Y se come el farolón. Vamos. Madre mía. Necesito más carrerilla. A ver si puedo montar por esa mesa de ahí. Vamos. Vamos. Sube. La falta de impulso. La falta de impulso. Vamos. Eso es. Arriba. No se sube, tío. No se sube. Le falta un cartón duro para subirse. Vamos. Arriba. No se sube. ¿Por qué no se sube? Va sin rodillera, sin codera. Madre mía. Tiene que pegar una hortia a la pava. Pero vamos. Vamos. Sube. Ahí estamos. Grindeado. De puta madre. Cubo de basura. Seguimos. Lo ha grindeado un poquito. Pero bueno. No pasa nada. Arriba. Eso es. Vicky o Lee. A ver. Vamos. Se cayó. Lo quería grindear, pero no he podido. Lo quería grindear, pero no he podido. A ver. Sube. Y se cae. A ver. ¿Qué más cosas tiene esto? Aquí pone mapa. Mapa. Estamos en el colegio. Oh, The Big Ramp. ¿Qué es esto? La gran rampa. No sabía que tenía más mapas, ¿eh? Sabía que siempre era en el mismo sitio, pero tiene más mapas. A ver. La gran rampa. A ver. Pero no te caigas, tío. Estamos en un pepino de rampa aquí. A ver. Hay que dejar de darle al pie. Vamos. La Virgen. ¿Te has visto esto? Vamos. Ahí coge carrerilla. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡No! ¡No te caigas, tío lotería, colega! Vamos a avanzar un poquito. Vamos a avanzar un poquito para estar cerca de la rampa. Aquí. Espérate, no. ¿Qué cojones? Aquí. Venga, del tirón. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. Venga. Cogí impulso. Ha salido disparada, ¿eh? Ha salido disparada la chavala. A ver. Haga la velocidad. Haga la velocidad. Bien. Buen truco. Eso es. Vamos. Mamá. Lo tengo. Lo tengo, tío. Hostia, la he hecho de puta madre la chavala, ¿eh? Bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí sigue haciendo prioridad. Eso es. Sube, sube, sube. Sube. Deja de caer. Vamos. Agacha el cuerpo. ¡No te caigas! Uy. Vamos. Un poquito de carrerilla. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Mete el cuerpo. Ah, no ha llegado hasta arriba. Antes hemos pegado un salto del copón. A ver, vamos. Bien. Recupera el patín. ¿Dónde va? Y se choca con la barandilla, tío. De hecho, caja con la barandilla. Si la tenemos de puta madre. Bien hecha. Dobla. Recupera. Bien. Vamos. Que se cae. Y me quedo en el desierto. Me he ido al desierto. ¿Y por qué en el desierto? Me puedo montar aquí. Aquí hay otra pepino de rampa, ¿no? Pues venga, vamos a jugar en esta rampa. Vamos. Eso es. No, pero no te caiga. No, no, pero no te caiga. A ver, necesito más impulso. Es decir, necesito venir desde aquí también. Vamos. Necesito tomar más impulso. Venga, corre. Corre. Vamos. Bien, por lo menos no se cae. Vamos. Izquierdo. Sigue. Sigue. Eso es. Aquí está para darse algún truco. Eso es. Vamos. V. 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 V no puede. Venga, se puede mancarar allí. Oh. Sigue corriendo. Sigue corriendo. Vamos. Ganar velocidad. Ganar velocidad. Ganar velocidad. Ganar velocidad. Ah, se cae, tío. Necesita más velocidad. A ver qué más cosas hay por aquí. Qué más cosas hay por aquí. Para hacer respawn. A ver. O sea, el tema de la gran rampa ya lo hemos hecho en sí. Bueno, acá hay un tubo bien guapo. A ver si podemos jugar aquí. Muy bien. Pero no te caiga. Grildea, pero no te caiga. Venga. A ver, voy a coger carrerilla. Pero ¿por qué se cae, tío? No te caigas, ven cogiendo impulso. Venga. Eso es, voy cogiendo carrerilla. Ahora. Abajo, bien. Eso es. Vamos. Dar al pie. Vamos. Pronto. Demasiado pronto. Eso es. Vamos. A ver si podemos volar un poco más. Demasiado pronto. A ver. No podemos coger más carrerilla. Vamos. Bien. Vamos. Eso es. Vamos. Ahí hemos hecho un montón de truco. Lo que no puede hacer es el cristo en el aire. Ni cosas así. Tipo Tony Hawk. O sea, lo que te digo. Bien. Pilla la patineta. Eso es. Bien. Sigue. Grindea. Bien. Vamos. Tiene que ser cuando estemos arriba grindear. Es decir, dejar la patineta arriba. Eso es. Bien. 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 No. Tiene que ser un poco nada más. Un solo un poco. Deja la patineta arriba. Ahí. Ahora déjate caer. Bien. Vamos. Ahí. Ahora abajo. Tírate. Vamos. Eso es. Bien. Abajo. Tírate abajo. Ahí. Aguanta. No. Quédate aquí. Aguanta. Aguanta. Abajo. Bien. Solo un poco. Y abajo. Tírate. Eso es. Vamos. Bien. Eso es. Perfecto. Aguanta. Abajo. Se ha caído y no quería que se cayese. Se ha caído y no quería que se cayese. A ver. Tiene que ser desde aquí. De aquí. Vale. Vamos. Tiene que coger un poquito de impulso, 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 impulso. Un poco de vuelo. No. Pero un poco de vuelo. Tiene que coger vuelo. Tiene que coger vuelo. Tírate. Abajo. Bien. Eso es. Un poquito más de impulso. Eso es. Vuela. Un poquito más. Un poquito más. Sigue. Recupera. Vamos. Bien. Tarta. Y abajo. Bien. Ahora sí. Se ha pegado los tíos. Lo estábamos haciendo de puta madre. Pero la tía se ha pegado los tíos. A ver. Dale. Esto. Dale. Dale. Tú ve. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pero no te caigas. ¿Por qué se cae? ¿Por qué se cae si lo estábamos haciendo bien? Bien. Ahí. Eso es. Vamos. Venga. Salta y déjate caer. Ahí. Bien. Necesita coger más impulso. No sé qué ha pasado ahí. Se ha caído. Ahí girando. 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 ¿Cuánta? ¿Alta? Bien. Vamos. Bien. Vamos. Gira. Gira. Bien. Falta. Falta. De puta madre. Y se pega un hostio. Va la chavala. Y se pega un hostio. Y se rompen los hostios. Váyate. Las podemos echar para mí. No sé que las vamos a dejar por aquí. La verdad es que este juego. El Skater XL. La verdad es que está muy, pero que muy guapo. Es más realiza que el Tony Hawk. Pueden hacer muchas cosas. Me imagino que habrá más mapas y más cosas. Pero como digo. El juego está muy bien. Me ha gustado probar aquí uno de estos juntos en el canal. A ver si puedo hacer esto. Vamos. Vamos. Vamos arriba. Uy. Seba Pekín. Como digo. Me ha gustado mucho. Así que muchas gracias a los creadores de juego. Por haber pasado una game. Para poder probar un ratito un poquito junto en el canal. Ya no sé lo que habrá apareció estar. Pero me parece que hay abajo en los comentarios. Pero bueno. Las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!